Con kits de alimentos, no perecederos y artículos de aseo recolectados por medio de la solidaridad de la ciudadanía, la gobernación del Valle del Cauca llega a poblaciones de víctimas del conflicto armado en la región. Por medio de la entrega de estos productos, la Administración Departamental brinda ayuda humanitaria a comunidades como la Embera Chamí, del Cañón de las Garrapatas. En el mes de octubre, en el marco de la entrega, también hicimos una jornada de atención a la comunidad, una jornada que invitó y convocó a las familias, a las personas de distintos grupos etarios de la comunidad, para participar en una jornada lúdica y recreativa que permita mitigar el impacto que ha tenido el desplazamiento forzado y sobre todo la espera del proceso de reubicación. En total fueron 176 familias víctimas del conflicto armado de esta comunidad indígena quienes recibieron más de una tonelada de alimentos no perecederos y artículos de aseo. Las ayudas humanitarias permiten mitigar el impacto en el trabajo, por supuesto, integral que se ha hecho con otras dependencias, en atención en salud, educación y demás para el pueblo Embera en general en el marco de esta sentencia. En la campaña que permitió la recolección de alimentos y artículos de aseo, participaron instituciones como la Gobernación del Valle del Cauca, Personería Municipal y el Batallón de Infantería Nº 23 Vencedores y la Policía Nacional del Dobio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!